Estamos con una campaña de vacunación en este escalonamiento, más de 328.000 vacunas colocadas en Tucumán. Bueno, visitando acá la ENET, donde comenzamos esta mañana ya a vacunar, ha pedido el Ministerio de Educación, personas auxiliares, conserje y también docentes. Y esto tiene que ver con la idea de poder abarcar la mayor cantidad de personas que trabajan en una escuela. Y si tenemos en cuenta que los auxiliares y los conserjes son transversales a todos los niveles, es una buena estrategia poder vacunar a todas estas personas, que son más de 2.500 personas, y poder así cubrir una gran parte también de los docentes que ya como veníamos, el primer nivel y el nivel inicial que lo habíamos hecho. Así que bueno, segunda 12 de nivel inicial se dieron la semana pasada. Estamos empezando con conserjes y docentes de las municipalidades, docentes locales, todos con el primer nivel para terminar y poder seguir escalando en esta gran campaña de vacunación. Y con un gran equipo de salud que está trabajando desde el día 29 de diciembre de 8 a 18 horas en este lugar, así que quiero agradecerles mucho a ellos por su dedicación, por su esfuerzo. Bueno, gracias a Dios y gracias al Ministerio de Salud. Nosotros estamos trabajando fluidamente con un grupo etario importante, que son docentes, policías, seguridad, tanto provincial, seguridad federal, penitenciaría y mayores de 60 y 70 años. Nosotros estuvimos hasta el día viernes pasado vacunando 2.500 personas a diario y hoy vacunamos aproximadamente 700 personas por día. Sino también entender que la inmunización, digamos, es el aporte, sobre todo, en la parte, digamos, de la inmunidad, de las defensas, para que en el momento que nos podamos contagiar, porque a pesar de que tengamos la vacunación, ya sea con la primera dosis o la segunda, tenemos que entender que estamos y nos podemos exponer a contagiarnos. Pero a través de la inmunización y de la vacuna, los síntomas que estas produzcan van a ser mucho menor y de menor riesgo para cada uno de nosotros. Son compañeros de trabajo y hoy tienen la posibilidad de empezar a vacunarse 2.500 integrantes del personal auxiliar. Esto es un gran paso, es un trabajo conjunto que venimos haciendo con el Ministerio de Salud. En estos tiempos difíciles de pandemia, acá, en esta escuela, en la técnica 5, se dan respuestas, respuestas de vida, la vacuna es vida.